Si se me pega el party quiere que le de calor Me tienes alocado con tu panty Cristian Dior Me dice quiere un beso yo le digo quiero dos Nos metemos al baño hay tremendo problemón Me dicen que allá afuera tu vato ya te busco No tiene llenadera me manda su ubicación Le gusta el weyeteo cuando son el reggaetón Se pone tan caliente y me quita el cinturón Pa' no me echen la culpa a una diabla color uva Yo no soy tu doctor pero me pide consulta En la calle solo hay una bandida sin censura El perreo está pesado que lo bailes lo disfrutas Estamos listos para el party fumeteo La diabla no está en casa y le gusta el pariseo Tu shorty a mi me llama quiere que le desateo Se ponen tan bellacas y los bellacos miran feo Que somos los VIP, mami yo aquí te vi Con la gorra del lado de los fitos de los 2000 Mami que yo a ti te vi perreando hasta morir Mami a meterse el culo que lo quiero para mi Baja mamacita como en los tiempos de antes Llámale a tu mami que esta noche llega tarde La mejor de la zona deja que la gente hable Brindamos con champán y que la noche no acabe Baja mamacita como en los tiempos de antes Llámale a tu mami que esta noche llega tarde La mejor de la zona deja que la gente hable Brindamos con champán y que la noche no acabe Le marcas a tu amiga o le marco yo Que se traiga otra amiga o quizás otras dos Son una posesiva cuando escucha mi voz Lo que quiere es perreo y perrea hasta el suelo Dale, pégate, ven, muévete al ritmo del bellaqueo Perreamos toda la noche puro reggaeton violento Que suene la BB de Lucas todo el evento Que si no despierta mami yo me muero contento Me pide que la grave y dos fotos para el Insta Se toma su jarabe y ella es materialista Le gusta mi cubana, es una chica lista Por podio deportista y le gustan los artistas Pufo y meteo, eo, eo, eo Pufo y meteo, eo, eo Esos gatos miran feo, eo, eo Nos llevamos el trofeo, eo, eo Ya, ya SN como en mi Darío Verón Lo más duro de tu zona Pa' tu zona Ra